Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es su espacio de noticias del portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como siempre, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy, jueves 6 de octubre. Y para esto ya tengo a Lora, que nos tiene listo su reporte. Hola, Karen. Hola, amigos del portal. Me encuentro aquí en el centro donde el día de hoy les voy a dar las noticias más importantes de este día. El día de hoy, el alcalde Américo Zúñiga Martínez habla y nos presenta la Semana de Emprendedores. Bueno, en el marco de la Semana del Emprendedor, el Ayuntamiento de Jalapa, junto con empresas de la ciudad, están ofertando, estamos ofertando cerca de 120 vacantes para mujeres. Esto es en apoyo a la empleabilidad de la mujer. Sabemos que en este país, a pesar de que existen las leyes que marcan principios de equidad e igualdad, aún permanece una mayor dificultad para las mujeres para integrarse a la población económicamente activa. de un diagnóstico elaborado por el Instituto de la Mujer, ha revelado que mujeres mayores de 34 años tienen mayor dificultad para encontrar un empleo. Es decir, los esquemas de empleabilidad para las mujeres. Si para las mujeres de cierta edad ya están bajando, se dificultan, y es ahí en donde el Ayuntamiento, a través de la dirección del Instituto de la Mujer, y a través también de las cámaras empresariales estamos haciendo este esfuerzo para incorporar a 120 mujeres al sector laboral de la ciudad. Afortunadamente estamos contando con diferentes empresas como Monofre, Oxxo, Postodoro, Walmart, Total Play, Fasti, Afore, Boutique Mirel, Universidad Euro-Hispanamericana, Grupo Crediland, Grupo ADO, Play City, la propia Secretaría de Seguridad Pública, el IPAX, el Servicio Nacional de Empleo y la Unidad de Fomento al Empleo están participando. En entrevista a Alejandro Chávez, quien es encargado de su negocio TereLab, nos habla acerca del aumento que tienen las cámaras de seguridad en los hogares. Bueno, desafortunadamente, como bien lo dices, la demanda ha aumentado. Bueno, desafortunadamente, lo digo por la sociedad en general, afortunadamente nosotros que estamos dentro del giro del negocio, pues es muy bueno, porque las ventas se han incrementado un 60-70%. ¿De más o menos en qué fecha? Tendrá escaso un mes, un mes en donde desde casa, habitación y negocios, pues por la cuestión, y lo tengo que decir por la cuestión de la inseguridad, pues sí, desde negocios que dicen que nos han venido a visitar, no sabemos quiénes son, entonces, y fíjense que a la hora de poner las cámaras, de alguna forma, pues al ver físicamente que están, pues sí inhibe un poco, ¿no? Inhibe en esa situación. Y en casa, habitación, lo que nos han comentado es que no nada más entran a robar, sino que también es el uso de violencia, que eso es lo delicado. No sabemos si es por una cuestión, precisamente, del fin del sexenio, o pues sea una cuestión fortuita. ¿Quiénes son los que más están consumiendo los restaurantes? ¿Negocios o casa, habitación? Los negocios. Ahorita sí hemos tenido más los negocios, ¿no? Desde restaurantes hasta pequeños comercios. Nos piden dos cámaras, circuito cerrado, que puedan grabar. También en conferencia de prensa, el secretario de la SETSUG, Juan Mendoza Gutiérrez, nos habla sobre los posibles despidos que pueden llegar a tener los empleados de la radio UV. Bueno, mira, el motivo de esta rueda de prensa es el siguiente. El día 21 de septiembre nos reunimos el Consejo General de Representantes de los Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, es decir, los trabajadores administrativos, técnicos y manuales. Y ahí, mis compañeros que integran este consejo, bueno, acordamos en razón de que la Universidad Veracruzana no quiere devolver la carga de trabajo a nuestros compañeros que tienen tres puestos diferentes, como es el locutor, el operador de radio y sonido y también los compañeros fonotecarios. La Universidad Veracruzana no les quiere devolver la carga de trabajo, argumentando que, bueno, pues, que la radio universitaria, en una transición de estar en el cuadrante radiofónico que corresponde a la amplitud modulada y que están en un periodo de prueba, según se dice, para que transmita a través del cuadrante de la frecuencia modulada. Entonces, con el pretexto de que se está modernizando la radio universitaria, le han quitado la carga de trabajo a nuestros compañeros. Le han quitado la carga de trabajo para poder ver reflejado su trabajo técnico, que ellos desarrollan cada uno de esos tres puestos, como les decía, y su trabajo se vea reflejado en el cuadrante del FM. Nosotros sí estamos trabajando, pero solamente la transmisión se hace a través de la internet. Entonces, esto, los trabajadores que ostentan estos puestos, locutor, operador de radio y sonido y fonotecario, obviamente que no están contentos y sienten que su estabilidad en el empleo está en riesgo. Y es por ello que, bueno, este consejo, celebrado el día 21 de septiembre, aquí en el auditorio del sindicato, acordó llevar a efecto ciertas actividades sindicales a favor y como consecuencia, bueno, recuperar estas cargas de trabajo, que como les he comentado, con el pretexto de modernizar la radio universitaria, pues les han quitado la cara de trabajo a nuestros compañeros. Y el día de ayer se celebró el 29 aniversario de la máquina 97.7 y estas son las imágenes. Y no me digas que no, ya ni te tengo grabada, para esas ollas de tamales, roncando, roncando, y no me digas que no, ya ni te tengo grabada. Por eso quiero divorciarte, por eso quiero separarte, porque no me digas que no, ya ni te tengo grabada. ¡Ay, Dios mío! Y también te iba grabada, ¡Ay, Dios mío! Escúchame. Escúchame. ¡Fuerte! 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 Ojalá sea tan que el dolor que supliques perdón Que se vuelva tan intopultable Ojalá que te muera, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo diarte, pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te muera, que todo tu mundo se vaya al olvido Ojalá que te muera, que todo tu mundo se vaya al olvido Ojalá que te muera, que todo tu mundo se vaya al olvido Bueno Karen y amigos del portal, esas fueron las noticias más importantes de este día Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Alora por tu reporte y ahora pasamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez Continuamos hablando de Donald Trump y de la posibilidad de que pueda ganar la elección el próximo 8 de noviembre Aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz Una consecuencia adicional de que ganara Donald Trump la elección de Estados Unidos tiene que ver con el impacto de nuestros migrantes La posibilidad de que sean perseguidos en aquel país es alta sobre todo de que se les imponga un impuesto a sus remesas para que, como lo ha dicho él sean los mexicanos quienes paguen esa barda entre los dos países Por otro lado, también el cerrar la relación México-Estados Unidos implicaría un beneficio para los delincuentes que operan en ambos países sobre todo para los que realizan tráfico de drogas, tráfico de personas y tráfico de armas La verdad es que el mundo está temeroso de que Donald Trump pueda ganar la elección en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre y para México esto sería tanto como enfrentar un terremoto Y ahora sí, pasando a la información nacional tenemos que el presidente Enrique Peña Nieto llevará a cabo una gira de trabajo por Jalisco para la inauguración de una fábrica de alimentos infantiles y asistir a la reunión anual de la Confederación de Cámaras Industriales donde refrendará el compromiso de atraer más inversiones extranjeras y reconocer los logros de la industria alimenticia en México El Banco Mundial atribuyó el vaivén del peso mexicano al ciclo electoral en Estados Unidos más que a fundamentos económicos internos y consideró que la oscilación será pasajera Hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y también estamos en Twitter y también nos puede seguir a través de nuestra página elportal.mx Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!